Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues eso es entonces un saludo del presidente, los mejores deseos para todos ustedes y adelante con ese empleo, con ese trabajo. Y yo creo que la profesión de ustedes, como de todos nosotros y amigos de nosotros, es la vocación de que cada uno de ustedes tiene este medio, pues es lo que le da un sabor, lo que le da la importancia a la bonita profesión. Adelante. Felicidades a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a generar un agradecimiento por parte del presidente municipal. Seguramente en los próximos días, Gordito, tenemos planeado un desayuno donde él iba a estar presente. Seguramente lo vamos a llevar a cabo. Por lo pronto, pues esto es, sigamos, todavía no vamos, las indicaciones son de que sigamos deteniendo lo que nos merece. Entonces estamos en su casa y que será que sigamos. Pero si queremos entregarle los reconocimientos y felicidades a todos y cada uno de ustedes. Gracias, señor. Para que no digan que ese hermano está por él no me gusta. Gracias, señor. Gracias, señor.